Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y de las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, dialoga con Lucila Duguera. Ella es investigadora del CONCEP, integrante del equipo de estudios sobre tecnologías, capitalismo y sociedad y del Observatorio Interuniversitario OISPE. Bueno, vos viste que aquí, en el ciclo este, lo que tratamos es de indagar un poco, al principio, los problemas que la pandemia estaba trayendo, el modo en que los docentes resolvían sus cuestiones o incluso lo que estaba ocurriendo en términos sociales. Hoy ya estamos más pensando en la pospandemia, aunque todavía falta, al menos hasta que haya una vacuna. Pero bueno, por lo menos poner, por un lado, blanco sobre negro, ¿qué te parece a vos que se ganó y se perdió en estos meses? Y por otro lado, pensar un poco qué viene por delante, con el acento por ahí en lo que vienen trabajando ustedes también con Fernando, que es el tema de las plataformas, ¿no? Un tema que entró como muy, muy en el centro de la escena. Pensar que nadie conocía Zoom hasta hace tres meses, ¿no? Y ahora somos todos expertos en eso. Así que, nada, era eso como para empezar. Bueno, a ver, a mí me, creo que, primero celebro este tipo de diálogos, ¿no? Creo que los conversatorios siempre nos permiten pensar y repensarnos, que eso es algo muy valioso. Una de las cuestiones que pienso en esto de la pandemia y la pospandemia es, me cuesta pensar en términos de pandemia, ¿no? En términos de pandemia quiero decir, creo que hay varias pandemias. Pensando en que cada sector social, digamos, atraviesa y experiencia esta pandemia de manera muy disímil. Entonces, creo que pensar por ahí en pandemias nos puede ayudar a precisar cómo va a ser esa vuelta, cuando lo sea, ¿no? Que esperemos que sea pronto, a las instituciones educativas. Y por otro lado, pienso en el mismo sentido en esto de pensar en momentos de esta pandemia. Cuando esto concluya, será necesario volver a mirar esto que nos está atravesando, y ver, bueno, cuáles son esos momentos, ¿no? Pero entendemos que hay diversos momentos vinculados a la educación y las tecnologías digitales. Entonces, en diálogo con eso, creo que ganamos un cuerpo docente, docentes que, digamos, que le han puesto mucho al sostener el vínculo pedagógico, y eso es muy celebrable. Ganamos, digo, ganamos, a ver si se entiende el ganamos, ¿no? Digo, no es que lo ganamos, se nos impuso esta situación, y hubo que salir con lo que teníamos como docentes y con instituciones educativas, a dar y a construir lo mejor con lo que teníamos. Creo que ahí es conveniente pensar en esto de las trayectorias sociotécnicas, ¿no? De las distintas instituciones. Claro que a cada institución la agarra como en lugares distintos, porque dependía de cómo venía trabajando con esas tecnologías digitales. Entonces, creo que eso es algo que, si se puede decir, ganamos. O estamos intentando ganar, digamos, ¿no? Y ganamos en términos de construir una... De intentar construir espacios pedagógicos desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares que son mediados por tecnologías digitales. En ese sentido, creo que más de uno y de una nos hemos sorprendido por poder buscar, por volver a pensar nuestras prácticas pedagógicas a la luz de estas tecnologías digitales, repensando esa práctica, ¿no? Que a veces estaba como un poco ya muy instalada, creo que eso nos puso frente a desempolvar algunas cosas de nuestras prácticas. Y eso siempre es celebrable. ¿Y qué perdimos? Bueno, la presencialidad, ¿no? Digo, la presencialidad o esa escuela en donde nos juntamos, en donde el acompañarnos desde otros lugares, que es, bueno, por este tiempo y por un largo tiempo, creo, lo vemos en países de otras partes del mundo, que la vuelta a clases no es la vuelta a clases que uno imagina, esa vuelta a clases como era antes de la pandemia. Va a ser con otras formas de evitar las escuelas. Y creo que eso es algo que convendría empezar como a pensarlo, ¿no? ¿Cómo va a ser esa vuelta a clases? Digo, para los estudiantes, para los docentes, para los equipos directivos también. Y ahí una de las cosas que sería, que creo que está bueno pensar también, es esto de, bueno, el lugar de las tecnologías digitales. Entonces, como yo decía antes, estas tecnologías no es que de golpe están adentro de las instituciones educativas, ¿no? Claramente no, ya hace más de, por lo menos, tres décadas que están intentando entrar, en algunos casos van mejor, en otros no tanto. Y junto con esa informacionalización, perdón, que se viene intentando dar, con distintas políticas de incorporación de tecnologías digitales, la pandemia nos impuso esto de la plataformización. Que si bien parecen cosas que son bastante parecidas, bueno, no son tan parecidas, y conviene, a la luz de pensar este regreso a las escuelas, y de cara al diseño de políticas públicas, conviene separarlos, ¿no? E identificar, bueno, qué características tiene UNIC, qué fenómenos UNIC, cuáles tiene otros. Creo que eso sería algo muy deseable que podamos pensar. ¿Qué es lo que uno tiene que imaginar como plataforma en un momento en el que, por ejemplo, el uso de datos tiene un valor económico que uno no aprecia, digamos, pero que, sin embargo, uno deja todo el tiempo en todos los lados donde ingresa, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido tiene relación, importancia, que la Argentina tenga un sistema de plataforma que sea público, que no sea exclusivamente privado, ¿no? Bueno, a ver, una de las primeras cuestiones que creo que es, para pensar en esto, ¿no? Es identificar, bueno, cuáles son esos actores y qué posicionamiento claramente va a tomar el Estado, o los Estados, si se quiere, a nivel mundial, frente a esto. Y ahí hay una gran división, están las plataformas privativas y aquellas que son públicas, y que hay que diseñarlas, ¿no? Entonces, en diálogo con ese diseño, creo que una de las cuestiones que necesariamente sería conveniente poner en diálogo es, bueno, ¿qué efectivamente necesitan, además de esa plataforma? ¿Cómo es el diseño de esa plataforma para que nos permita esa vuelta a las aulas? Y pensando que, por un tiempo, puede que nuestros sistemas educativos sean mixtos, ¿no? ¿Cuáles son esas plataformas y cómo deberían diseñarse para que tengan espacios, procesos de enseñanza y de aprendizaje que logren dialogar, que logren ensamblarse? Y ahí creo que el rol del Estado, como vos bien señalas, que están pensándolo, es muy deseable. Creo que, además, en términos más de diseño, si se quiere, hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que va a habilitar esta plataforma? ¿Va a habilitar solo un repositorio de contenidos? ¿Va a habilitar encuentros sincrónicos? Que, como hemos visto en esta pandemia, han sido significativos para las y los estudiantes. Entiendo que para los docentes nos ha costado más, porque es exponernos, y porque es estar en otra forma, ¿no? Frente a una pantalla y con nuestras estudiantes, pero han sido muy importantes. Entonces, esa es una decisión, pensar cuáles van a ser esos botoncitos que va a tener esa plataforma para que se enriquezcan los espacios de enseñanza y aprendizaje. Y ahí, creo que sería muy conveniente también volver a identificar cuáles son esas nuevas formas de aprendizaje con las cuales tienen nuestros estudiantes, y sería deseable que nosotros pongamos en diálogo con nuestras prácticas de enseñanza. Creo que, para decirlo en otros términos, cómo hacer para unar, ¿no? Para tejer mejores lazos entre esos dos procesos, que a veces parecería o se presentarían como separados, parece que van como por carriles distintos, ¿no? Entonces, al momento de diseñar estas plataformas, creo que no solo hay que volver, creo que hay que identificar cuáles han sido las características de los procesos de enseñanza durante este tiempo de pandemia, y al mismo tiempo, ¿cuáles son esos procesos de aprendizaje, o para decirlo en otros términos, cómo es que aprenden nuestros estudiantes con estas tecnologías digitales? Creo que pensando e intentando precisar eso, el diseño de las plataformas va a poder darnos como los mejores resultados, si se quiere, ¿no? Si se puede ver de resultados. Bueno, Sila, una última consulta, y con esto cerramos. ¿Cómo imaginás vos que esto podría o no podría integrarse ya en una práctica más habitual de los docentes el día de mañana? Lo digo tanto para la universidad como para la escuela. Tengo mis dudas por ahí, con la primaria, que siempre es un poco más complejo, pero ¿cómo vos ves posible o no que se articule un sistema en donde la tecnología contribuya a colaborar con la tarea de los docentes, aún con una escuela que vuelva a ser presencial como lo era antes de la pandemia? ¿Es posible eso? ¿En qué grado? A ver, creo que ahí hemos atravesado como muchas etapas, ¿no? Muchas etapas, quiero decir, digamos, la informacionalización de los sistemas de educación formal tienen larga data, esto de querer entrar a las instituciones educativas. Puede que una de las cuestiones a precisar, creo, sea poder identificar cuáles son esas necesidades que tenemos las y los docentes específicamente en relación a las tecnologías digitales. Quiero decir, mucho se dice, bueno, los docentes no utilizamos las tecnologías digitales. Ok, bueno, pero ¿por qué no las utilizamos? Distinto es, uno, digamos, puede ser algo vinculado a el software, puede ser algo vinculado a los contenidos que traen esas tecnologías digitales. Entonces, creo que ahí es necesario poder precisar qué es, digo, para poder utilizarlas efectivamente y que no se nos imponga como algo que hay que hacerlo. Y volver a mirar aquellas instituciones que ya tienen una larga trayectoria en esto de la innovación pedagógica. Hay diversas instituciones que ya tienen varias décadas transitando esto y de las cuales sería muy deseable poder aprender y ver cómo es que hicieron esa readaptación a la incorporación de tecnologías digitales. Entonces, yo creo que precisando, tratando de precisar cuáles son las necesidades, cuáles son las fortalezas que tenemos las y los docentes con estas tecnologías digitales, y ver también en qué momento, y para qué, creo que el para qué, el volver a pensar, bueno, ¿para qué va a incorporar estas tecnologías digitales? Ahí se nos impone el volver a construir una escuela, un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo, o sea, donde valga la pena transitar, donde a nuestros estudiantes el conflicto pedagógico y el encuentro sea un motor, sea un motor para tener mejores escuelas y mejores encuentros pedagógicos. Me parece que ahí hay algo para, bueno, para volver a pensarlo, ¿no? Muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Al contrario, bueno, nos estaremos viendo y seguramente con alguna otra actividad de UNIPE te estaremos sumando. Gracias. Vale, gracias Adrián, que estén bien. Un abrazo grande, que sigas bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, que sigas bien.